Muy buenas noches, gracias por estar ahí en sintonía. Ya estamos en el aire. Casi personal. Hoy vamos a tener un programa estelar. Tenemos un entrevistado de primer nivel, de grandes ligas. De grandes ligas como deportista y grandes ligas como persona. Tenemos cine. Tenemos también el rincón fotográfico. Comisar el rincón. Noticias, entretenimiento. Gracias por preferirnos. Arranca en este momento, durante toda una hora, un encuentro entre ustedes y nosotros, casi personal. Que usan la colonia y el honor, para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos, si yo hay algo personal. Probablemente en su pueblo se le recordará. Qué bueno que siguen con nosotros. Casi personal. Hoy tenemos un programa estelar, como se lo prometí. Y tengo un invitado de grandes ligas. Grandes ligas en el deporte y grandes ligas como persona. Además, es un guerrero de la vida. Mi invitado estelar de hoy, en casi personal, don Pedro Guerrero. Gracias, gracias. Y hermano y amigo. Muy buena tarde. Un placer estar aquí. ¿Cómo te sientes, Pedro? Un placer estar aquí. Oye, estoy sorprendido. Estoy sumamente contento, ¿no? De que este programa se vea por todo lado. Y estoy muy orgulloso de ti. Fíjate que te quería decir que esto aquí se ve maravilloso. Así es. Grupo de Medios Panorama, Canal 25, en este relanzamiento. Saludar a los propietarios, los Bermúdez, y también al director, Miguel Medina. Claro, claro. Muy buen trabajo. Yo espero que dure muchos años. Así es. Muchas gracias. Y confío en ti. Yo creo que va a durar muchísimos años. Bueno, hermano, que Dios te oiga. Mira, vamos a comenzar tranquilos nosotros aquí, como estuviéramos en nuestra casa. Yo te voy a invitar un vinito a ver. Vamos a proceder como si yo fuera su descolchador. Vamos a ver. ¿Cómo no? Fíjate que yo soy de poco beber, pero vamos a ver. Ya se puede. Se puede, se puede, se puede, se puede. Qué bueno que no van a tener que cambiarlo. Porque de verdad que sabe bien, sabe bien, sabe bien. Qué bueno. Pedro Guerrero, hombre del deporte. ¿Dónde tú naciste y cuándo te inicias en el béisbol? Bueno, yo nací en, yo nací en un batey de San Pedro de Macorís. Soy del ingenio Santa Fe. Nací ahí, no me crié ahí, pero sí tengo muchos familiares todavía en San Pedro de Macorís, o sea, en Santa Fe, me fui pequeño para la Romana. Como está tan cerca, pues íbamos y veníamos. Mi papá no tenía nunca un trabajo fijo en ningún lugar. Siempre lo trasladaban para la Romana. ¿Tu papá qué era? Mi papá era maquinista. Maquinista. ¿Qué era un maquinista? Bueno, él manejaba una máquina de esa de los ingenios. Una locomotora. Locomotora, los ferrocarriles esos que llevan, traían la caña. Él era maquinista de locomotora. Y entonces lo trasladaban. Y así nosotros, o sea. La familia. Y la familia entera de Romana, Jaina, Santa Fe. Ah, sí. ¿Cuántos eran en tu familia? Bueno, nosotros éramos tres hermanos de padre y madre. Entonces. ¿Varones todos? Tres varones. Entonces murió uno, al que yo le seguía murió. Tienen ya unos años que murió, lamentablemente. Pero quedamos dos de padre y madre. Y tenemos dos hermanos más de padre. Pero siempre nos hemos llevado bien. ¿Y tu madre? ¿Cómo tú la recuerdas? Mi madre murió hace... No sé exactamente. Pero ella murió muy joven, fíjate. Yo creo que por eso es que no recuerdo el día de su muerte. Porque a mi madre le dio un derrame cerebral. ¿Tú era un niño? Yo era... No, ya yo era pelotero. Ok. Sí, ya yo era pelotero. Pero murió de 63 años. Sí. O sea, murió joven. Muy joven, sí. Entonces, fíjate que yo, a mi madre, como a mis sobrinos, a mi hermana, a mis hermanos, yo siempre, casi todos los años, me lo llevaba para Los Ángeles. Sí. A disfrutar, tú sabes. Entonces, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo era un niño. Ah, sí. O sea, yo tenía muy poca edad. Sí. Pero, después que yo firmé, fíjate, y llegué a las grandes ligas, yo llevaba a mi mamá con los nietos de ella para Los Ángeles. Duraban tres, dos o tres meses allá y luego me llevaba a mi padre. Pero esa niñez, Pedro, ¿era una niñez con precariedades o ustedes vivían modestamente? Bueno, esto, como casi todos los peloteros de esa época, yo diría. No los de hoy en día, es muy diferente. Pero para esa época las cosas se nos ponían un poco difícil y yo lo digo con mucho orgullo. En mi casa quizás no faltaba la comida a diario, pero sí. Se nota porque tú creciste bastante. No, pero sí, pero sí, en ciertos momentos hacía, por ejemplo, en mi casa, te voy a poner un ejemplo. Mira, en mi casa, mi abuelo, que fue con quien nosotros nos criamos, mi abuelo trabajaba, él salía de mi casa a las cinco de la mañana a trabajar, o sea, ya vivíamos nosotros en una zona que le dicen los cuatro caminos allá cerca del ingenio por venir. Entonces, él salía a trabajar a las cuatro de la mañana, se levantaba y se iba para Santa Fe en un caballo. Entonces, no regresaba hasta las cinco, cinco y media. O sea, que en mi casa, nosotros comíamos desayuno, ¿verdad? Nos levantábamos, desayunábamos, a las doce los fogones apagados. Apagados. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora ya después de las cuatro, era que mi abuela empezaba a cocinar, nosotros comíamos, bueno, era ya comida, almuerzo y cena. Pero yo recuerdo que muchas veces nos íbamos a los campos de caña a almorzar. ¿Cuántas cañas tú te comías, Pedro? No, yo, ya todas. Oye, ni se diga, ¿por qué qué? Tú le hiciste una baja al ingenio, el ingenio seguro decía. Claro. Algo está pasando con la caña. No, y lo bueno es que no era yo solo. Todos los niños. Era un grupo de niños. ¿Y tú recuerdas cuando tú entraste por primera vez a un play? Bueno, fíjate que yo estaba muy pequeño. Yo, la primera vez, mira, si tú supieras que la primera vez que yo entré a un play, yo andaba con un hermanito mío, que por cierto murió hace unos años. Yo andaba con él en la romana porque recuerdo que mi papá y mi madrastra salieron y me dejaron el niño. Yo era el niñero. Y tenía la fiebre de ir al play a ver un juego. Eso fue un domingo. Y me lo llevé. Oye, qué lío. Me dieron un pelotazo en el ojo izquierdo, compadre. Sin yo estar en nada. Fue un pavo. Pero en el play, pero estaban jugando pelotas. Estaban jugando pelotas. O niños o adultos. No, no, adultos. Si yo estoy mirando el juego emocionado y con el niño ahí. Y cuando estoy ahí. ¡Pow! Ay, mi madre. Pero tú de casualidad fuiste pelotero entonces. No, pero yo para yo decirle a mi padre. Ese morado ahí. A mi papá, no, ese ojo estaba así. Para yo decirle qué fue lo que pasó. Porque lo primero que me dieron cuando ellos salieron, no salga de la casa y con ese niño menos. ¿Me entiendes? Que yo le saliera de que no. Yo fui al play y me dieron un pelotazo. El primer día. El primer día que fui a un play. Yo estaba muy pequeño. ¿Y cuándo jugaste? ¿Y cuándo jugaste? Pero gracias a Dios, yo creo que eso fue una experiencia muy... Que yo nunca la olvido. No, cualquiera no la olvida. Porque, como tú acabas de decir. Y qué lácteos. O sea, que chepa que tú fuiste pelotero. Pero fíjate que después de eso, nos mudamos para San Pedro. Y nada, ahí yo empecé a jugar con el hermano mío que tenía siempre equipo, el que murió. Y nada, fuimos, qué sé yo, nos involucramos en lleno en el béisbol. Incluso él jugó también. ¿En qué año? Eso fue como en el año 70 y... como en el 70 por ahí. O sea, cuando yo cogí el béisbol... ¿Qué edad tú tenías? ¿En serio? Yo tenía como... bueno, edad exacta. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 14 años. Mi edad exacta. ¿Dónde tú practicaste? O sea, qué equipo, cómo fue eso. O sea, cuando me filmaron. No estamos hablando como me filmaron. Cuando yo empecé a coger... Cuando yo cogí el juego en serio, en verdad. Sí, yo tenía como 13, 14 años. Pero cuando a mí me filmaron, yo tenía 16 años. ¿Y que era mucho o poco año en ese tiempo? No, bueno, es que en ninguna época un niño de 13, 14 años no se sabe hasta dónde va a llegar. ¿Ya tú tienes ese tamañazo que tú tienes? No, claro que no, ni modo, hombre. No, pero se me veía por encima de la ropa de que tenía ciertas cualidades, ¿no? Porque yo recuerdo que a mi casa iban ciertos adultos y le decían a mi abuelo y a mi abuela, denle mucha carne a ese niño, porque yo decía, cuando yo filmé yo pensaba 147 libras. Denle mucha carne que ese muchacho promete. Es una promesa que ustedes tienen y mi abuelo se volvió loco. ¿Cuáles son las herramientas, profesionalmente hablando, que detectaron los observadores? ¿Cómo se llaman los que observan los niños? Escouts. Los escouts. Los escouts. ¿Qué herramientas veían en ti? ¿Las cinco? Bueno, yo no sé, porque fíjate, no, 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 no podía, yo no. ¿Las cinco cuáles son? Honestamente, no podía yo tener las cinco herramientas. ¿Cuáles son las cinco herramientas? Las cinco sería que corre, batea, fildea, tira. Y defiende, defensa. Bueno, coger, sí, coger en defensa, no jugar buena defensa, robar base, fildear, o sea, poder. Yo en verdad no sé. ¿Qué tú tenías? Pero yo tenía, bueno, yo no sé, en verdad, me filmaron, cuando a mí me filmaron, fíjate. ¿Cuánto te pagaron? Fíjate, no, no, cuando a mí me filmaron, eso no se debe decir, yo filmé por 2.500 dólares. ¿Pero en qué año? No, 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 firmé, o sea, mi bono fue de 2.500 dólares. ¿En qué año, Pedro? Eso fue en el 73. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando yo firmé, yo corría poco, muy poco, incluso a mí me vieron como tres escouts antes de yo filmar, porque yo era buen bateador, paraba bien, o sea, yo jugaba buena defensa, pero no corría. Entonces, ellos te exigían para esa época que corriera un poco más de lo que yo corría. Entonces, no, no sé, por alguna razón el escao que me vio fue un cubano que, Dios lo tiene en gloria, ¿qué equipo tenés? Me firmó, a mí me firmaron los indios de Cleveland. Los indios de Cleveland. Los indios de Cleveland. Y luego, me cambiaron a los Dodgers de Los Ángeles. Yo firmé en el 73, y en el 74 me cambiaron a los Dodgers de Los Ángeles por un pitcher de Grandes Ligas. Ah, sí, y por un pitcher de Grandes Ligas. Y yo era un niño, o sea, había jugado Grandes Ligas y Triple A, pero yo era un niño, yo era un niño. ¿Cuándo cogiste tu primer turno en Grandes Ligas? ¿Qué pasó ese día? Bueno, tú sabes que yo no recuerdo, no recuerdo. Pero ese fue el primer día de... Sí, pero no. Eso es como cuando uno se monta en avión por primera vez. ¿Uno se acuerda? Sí, sí, pero de eso no me acuerdo tampoco. No. Fíjate que yo sí recuerdo mi primer hit. Ah. Mi primer hit, pero mi primer turno. Yo sé que fue un turno de emergente, pero no recuerdo el día, o sea, la fecha, no la recuerdo. No, 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 pero fue en el 78, me pusieron la sorda, que era mi manager, me puso a batear de emergente, creo que fue en un octavo y ni algo así. Fíjate. Pero no, no recuerdo, no recuerdo. Tú sabes que uno nunca se acuerda de los ponches que le han dado. No. Casi siempre de los tablazos. Ah, Rico Caldi se acuerda de todo eso. Sí, sí, sí. Es una cosa que Rico Caldi... Rico Caldi se acuerda de cada tablazo. Sí, pero no se recuerda de los ponches que le han dado. No, de eso no se acuerda. No, de eso no. No, y es que no es bueno recordarlo. Pedro, tú fuiste un pelotero exitoso en Grandes Ligas, porque hay una generación, y eso lo hemos conversado en varias ocasiones, que no te conoce, una generación actual que no sabe de tu fortaleza y tu imagen y tu grandeza en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cuántos años duraste y cómo te fue? Yo, bueno, yo duré 15 años en Grandes Ligas, y eso que toca decir es muy cierto. Esto, hoy en día, fíjate que yo he hablado, incluso hoy mismo estuve yo hablando en un restaurante que estaba almorzando con un grupito de amigos. Estaba hablando con unos cuantos de los mozos, de que ellos, o sea, hoy en día hay peloteros que no, no es que no recuerdan a Pedro Guerrero solamente, sino a un grupo de peloteros que jugamos en aquella época, que ellos no ni siquiera tienen idea de quiénes fuimos. ¿Pero por qué? Especialmente aquí en nuestro país. Especialmente aquí en nuestro país. Sí, no, esos son los de serie mundial. Vamos a ver, vamos a ver cómo están los muchachos en cámara. Para ganarse, para ganarse eso hay que, no hay que dar muchos palos, nada más hay que estar en el equipo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál le entra, cuál le entra? Para ganarse todo eso. ¿Qué son esos dos anillos, Pedro? Estos son, este es de la serie mundial del 1981, este fue para... Eso es de oro, Pedro. Pero yo espero que sea de oro, oro y diamante, yo espero que sea real. Bueno, no tanto el billete, sino la importancia, o sea, lo que significa para un pelotero. Yo lo sé, yo lo sé. Este es que se ha comentado mucho de que hay un sinnúmero de peloteros que jugaron, quién sabe, 15, 20 años y nunca se ganaron un anillo de estos. ¿Ese es de serie mundial? Este es de serie mundial y ese también. Este fue en el 81 cuando yo fui uno de los más valiosos contra los Yankees. ¿Contra los Yankees? Sí, le di bastante palo. Y este fue en el 1988. ¿De qué es? Cuando serie mundial también. Ah, sí. ¿Tú tienes dos series mundiales ganadas? Dos series mundiales. ¿Y en una de ellas jugador más valioso? Sí, en una de ellas, en la del 81. Y aparte de estos dos, tengo cinco más de Juego de Estrellas. ¿En cinco Juegos de Estrellas? A mí me eligieron cinco veces a Juego de Estrellas. ¿Cuál fue? O sea, que no fui tan malo. No, no, no. No fui tan malo. ¿Cómo tuvo tu promedio final de grande? No, 300 de por vida. ¿300? ¿Pero tú deberías estar en Cooperstown? 300 de por vida. Por cierto, ¿fuiste elegible a Cooperstown? Bueno, no, porque tú sabes que después que tú te retiras, no sé, creo que son cuatro años después, te ponen en la paleta, como dicen. Entonces, yo, o sea, tú duras un tiempo, no sé cuántos años duras en eso, pero no, 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 jamás, no fui elegible. Pero mira, batear 300, no es cosa fácil. Sí, pero en la liga se requieren muchas cositas para, o sea, para entrar a Cooperstown. Tú fuiste el primero que vi, vi una información, que tú fuiste el primero en los Dodgers, creo, de 30 honrón y 20 robadas. Y 20 robadas, sobre 20. Yo, gracias a Dios, fui el primer pelotero de los Dodgers de Los Ángeles en conectar sobre 30 cuadrangulares y robarme sobre 20 bases. Dos años consecutivos lo hice, dos años consecutivos. Pedro, vamos a hacer una breve pausa, porque hemos hablado de béisbol y un poco de tu niñez y tu vida, pero hay otras cosas en las que tú formas parte en la vida. Vamos, una pausita para retornar en breve y seguir conversando contigo en este encuentro casi personal. Venga, venga. Venga, saluda. ¡Qué calentara! Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimenta nuevos métodos. Probablemente en su pueblo se le recordará... Aquí estamos, casi personal. Vamos a hablar de cine. Yo tengo un invitado doblemente especial. Se trata de Wilker Méndez. Por el nombre, estrambótico y el apellido, obviamente sabrán que se trata de mi hermano, Wilker Méndez. Bienvenido. Gracias. Hablemos de cine. Wilker Méndez. Wilker es cineasta, es creativo, es publicista, realizador también. Y bueno, pues nos va a acompañar, no tan formal como yo estoy aquí un poco medio encuadrado, ¿no? Vamos a relajarnos un poquito más. Pero hoy vamos a tratarlo así de señor. Vamos a hablar de cine. Buenas noches. Buenas noches, Graimer. ¿Qué tal? Bien, aquí casi personal, en este proyecto del que ya tú formas parte. Hay una película, es un ícono, como es la Guerra de la Galaxia. ¿Qué tenemos? Fíjate, ahora mismo en pantalla, gigante, en el cine, está bateando Star Wars, la Guerra de la Galaxia, con su séptimo episodio. Pero esta saga se inició en el 77, teniendo como director a George Lucas, que hoy vendió o cedió sus derechos, que es la parte, ¿no?, de esa saga, a Walt Disney Pictures. Y asume también en la producción, además de Lucasfilm, está Walt Disney y está Bad Robot, que es también propiedad del director actual de esta película, de esta séptima versión, que es J.J. Abram. Este director es muy bueno en lo que hace, tiene un background de varias películas, entre ellas, Misión Imposible 3, fue el director de esa película, y de otras, con Tom Cruise, es un buen productor. ¿Qué es el propietario de esa franquicia, Tom Cruise? Sí, claro. Si es imposible, la compró. J.J. Abrams es un director, es productor, es americano. Norteamericano. Norteamericano, es escritor, es guionista. Es bueno el hombre, está haciendo un buen trabajo. Y se parece a las otras, tiene una línea fundamental. Claro, por supuesto, es lo correcto, seguir la línea, inclusive la fotografía, aunque ya digitalizada. Aquí se han usado unos equipos muy sofisticados para estos tiempos. Una especie de efectos especiales, mucho, pero por mucho, mejorados, pero sí manteniendo más o menos la línea. Y las taquillas, porque se habla de que está batiendo récord. Sí, hoy en día, en su primera semana, que fue el 18 de diciembre, se inició con unos alrededor de 60 millones de dólares, solamente ese día en Estados Unidos. Uy. Y a la fecha de hoy anda por unos 500, casi 600 millones y apenas tiene una semana, lo que se estima que puede alcanzar cerca de los 2.500 millones de dólares. Uy, ¿con quién competiría? O sea, Titanic y Avatar, que son, yo creo, las más taquilleras. Ah, claro, esas son las más taquilleras. Incluida también, Misión Imposible, dentro de la que son sagas, pero está Harry Potter, que es la que más se mantiene junto con él. Yo quiero irle a ver esta propuesta de la Guerra de las Galaxias. Yo he visto una sola en el cine, una de las sagas, otra la he visto en televisión, en el sistema de cable. Pero no sé, está como que me mueve irle a ver. Fíjate, hoy en día, tú puedes verla en internet. No, no, pero cine, cine. Puedes encontrarla para verla y conservarla. Sí, pero en pantalla de cine, no, no, indiscutible. Y aquí hay un cine en la zona colonial. ¿No está en 3D esa? Que es 3D. Ah. Que eso es fenomenal. Sí. Todavía no está aquí en esa, pero ya llegará. Bueno, recomendación. Sí, se recomienda por mucho que la vayan a ver. Es una saga que hay que continuar. Y no solamente eso, sino que este episodio número 7 no se queda ahí. Ya la número 8 está hecha para proyectarse en el 2016, diciembre. Pero también la siguiente, la número 9. O sea, ya está trabajando. Claro que sí. O sea, que la recomendamos como buen entretenimiento. Bueno, don Wilker Méndez, gracias por acompañarnos en este, va a darle este toquecito casi personal de cine. Ya hablaremos de cine local, vamos a hacer algunas comparaciones entre el cine clásico y el cine actual. Bueno, en fin, vamos a hablar de cine. No, 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 excelente. Y deseamos que esta película siga creciendo, que del 77 cuando surgió a esta fecha lleva unos 4.700 millones de dólares. No te vayas, quédate ahí, porque tú conoces a Misa del Rincón. Claro, claro. Nuestro productor. Claro. Joven, talentosísimo, de la misma área tú. Claro que sí, hombre, del arte. Bueno, para los que les gusta la fotografía y a ti te gusta, a mí me gusta, hay mucha gente que les gusta la fotografía, vamos a ver Rincón Fotográfico, bien, de Misael. Rincón Fotográfico, bien, de Misael. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo estoy mirando aquí mi celular porque le quiero recordar que aquí está mi cuenta de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, casi personal RD. ¿Lo estoy diciendo bien, señor director? Señor productor, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Quién? 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 ¿Quién está acabando el vino? No, ya se dice. ¿Por qué tú crees que ya no me he movido de aquí? Ay, Pedro. ¿Qué tal lo vuelvo? ¿Viste lo del cine? Mira, qué interesante. ¿No te gusta Guerra de la Galaxia? Qué interesante. ¿A ti te gustaba, yo creo, Kung Fu y Karate? Bueno, sí. Mira, ahora que tú hablas de eso. Sí, no, 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 no. Eh, yo era muy fanático y soy, y soy fanático. ¿De Chucky Chan? No, 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 no. No, Chucky Chan tiene mucha fantasía. ¿De Bruce Lee? Bruce Lee. ¿Te gustaba Bruce Lee? Incluso, yo voy a decir algo que nunca... Tú te atrevas a pararte aquí, vamos a ver. Eh... ¿Eh? ¿Para qué? Cuárrate a ver. No, ya yo... Ya yo soy mayorcito de edad, no. Por cierto, Pedro, tú eras derecho bateando. Sí, soy derecho. Bateando y tirando. Vamos a pararte a ver cómo eras. ¿Cómo tú te cuadrabas? Vamos a ver. Fíjate que yo... Great. Yo fui. Yo, yo, yo... ¿Cómo tú te cuadrabas? No, yo me cuadrabas... Vamos a ver. Yo saqué el bateo mirando siempre el pitcher. Y si yo lanzara, si yo lanzara. No, no, no. Si tú lanzaras, se supone que tú estabas ahí. O estás ahí. Mirando siempre el pitcher. Ajá. Y sin quitarle la vista a la bola. Eso es un consejo para esos muchachitos jóvenes. Explica. Va a un training gratis a los muchachos que están en béisbol. Vamos a ver. Mira, el béisbol, yo siempre he dicho, que el béisbol es... O sea, para mí, siempre fue el bateo, ¿no? El bateo fue lo más fácil en el béisbol. Porque yo siempre he dicho que el béisbol es como hacer el amor. O sea, el batear... ¿Por el bate? Perdón, perdón, perdón. El batear... No, 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 no. No me coja por otro lado. Ajá. El batear es como hacer el amor. Ajá. Cuando tú haces el amor con tu señora, tú no te aprietas. No. ¿Verdad que no? Pues tú bateando, tienes que estar suelto también. Suelto. Y con que le haces la mano, obviamente. Ni moro. Cuando tú haces el amor, tú no estás apretado. No. ¿Me entiendes? No. Entonces, es lo mismo. Batear, tienes que estar suelto. Eso es como yo siempre lo he dicho. Señores, graben esto. No, no. Es Pedro Guerrero que está... O sea... Vamos, Pedro. Es algo... Vamos, un swing, un swing, un swing, Pedro. Suave. No, eso es fácil. Hay que estar, como te dije, con la vista hacia el pitcher. Sí. Lo primero que tú tienes que hacer es... Tú sabes que los pitchers tienen mucha maña. Uno se mete en la bola aquí, otro por aquí, qué sé yo. Para que no le vean. Para que no le vean lo que viene. Pero lo importante es, en este caso, seguirle el brazo de lanzar al pitcher. Ah. O sea... Ellos, por... Como quieran, por donde quieran que te tiren, tú tienes... Tú tienes... Por lo regular, tú tienes que verle la bola. Señor, está hablando de un hombre que vaqueó 300. Entonces... En grandes ligas. Eso es para los muchachitos jóvenes, aquellos que... Y si yo te fuera a lanzar, ¿cómo yo debería...? Yo soy un pelotero malo. No, no, malo no, se supone. No, no. Ya con ese tiro se ve que tú jamás... Mira, mira. ¿Cómo era que levantaba el pie? Marichayo. No, pero... Sí, pero... No. No es zapatita. No, Marichayo lo levantaba aquí. Mira, me encogí ahí. No, ya yo no puedo. Vamos a sentarnos mejor. Tú sabes lo que te iba a decir. Sí. Que yo, en mi juventud, yo practiqué karate. ¿Tú practicaste karate? Sí, claro. Tú eres un moreno difícil, porque tú eres grande, fuerte, encima pelotero y encima karateka. Sí, pero yo llegué, yo conseguí dos cinturones negros y un marrón. Algo que no se debe decir. Pero ya yo estoy mayor. Nadie va a pelear conmigo, ni yo voy a buscar problemas para ellos. Pero en aquellos tiempos, a mí había que... Ay, no me acuerdo de pleito. Sí, no, no. Espérate. Pero tú sabes que no se peleaba, no, no se peleaba, Grey. Espérate, espérate. Antes de estar... No se peleaba. No, no. Espérate, espérate, espérate. A propuesta de pleito. Ay, caramba. Déjate un chil de vino, Pedro, que te va a hacer una pregunta. Déjate de eso, Grey. Yo sé por dónde tú vienes. Acuérdate que el programa es casi personal. No personal. Pero no personal. Sí, pero este es casi, este es casi. Está bien, pero salud, salud, porque ya me pusiste a sudar, ¿eh? Ya yo sé por dónde tú vienes. Porque es que yo creo que desde que tú y yo nos conocimos siempre viene esa pregunta. Señores, señores, ustedes conocieron a O.J. Simpson, el jugador de fútbol, estrella, que lamentablemente se vio involucrado en una situación muy lamentable. Pedro, pero a mí me informaron que tú te embotaste a la trompada con O.J. Simpson. Eso es verdad. No, eso no es cierto. No, no. Hubieron muchos comentarios. Se trompearon, se trompearon. No, no, que va O.J. y yo fuimos... ¿Y qué estatura tiene él? No, no, él es grande. Pero no, fue mentira. Lo que sucedió es otra cosa. Pedro. Fue un problema. Pedro, tú conoces a Sergio Vargas, ¿verdad? ¿Eh? Tú conoces a Sergio Vargas. Pero claro, somos amigos. Tú sabes, él tiene una frase, la gente comienza a meter su guayabita, de que no nos caigamos a mentiritas. No, pero jamás. ¿Qué fue lo que pasó con O.J. Simpson? No, no, pero jamás. No, 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 no. Yo siempre te he explicado lo que pasó. Fue algo, un problema de falda. Ajá. ¿Me entiendes? Una novia. Una novia de él y yo y esto. Pero nunca... No, él y yo nunca tuvimos nada. Porque él, aparentemente... ¿Quién se la quitó a quién? ¿Quién se la quitó a quién? Bueno, yo no se la quitó nadie a nadie. Casi personal, no personal. No, pero eh... ¿Discutieron al menos? No, no, en serio, no, te lo juro. Este... Él tenía una novia, pero él vivía en Los Ángeles y ella vivía en Miami. Entonces, antes de ella mudarse, antes de él mudarse para Los Ángeles, nosotros no habíamos conocido y... Y estuvimos, qué sé yo, un romance, pero no... Claro, y... Y gracias a Dios, eh... Todavía no he tenido que salir a la calle a limpiar vidrio, ni a pedir. ¿Me entiendes? Gracias al Señor. Bueno, antes de irnos de hoy, ¿qué hiciste? ¿Dónde está él ahora? Eh... Bueno, él está... está guardado. Está preso. ¿Preso? Yo no sé si tú recuerdas un problema... ¿Pero que fue el absuelto? No, 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 no. ¿Por el caso de la muerte? Sí, sí, sí. Pero acuérdate que después de eso él tuvo un problema hace poco en Las Vegas. ¿De qué? De unas fotos o unos trofeos. Yo no entendí bien el problema. Fíjate que nosotros, en verdad, como yo te digo, en verdad, somos... Somos muy buenos amigos. Nosotros incluso jugábamos golf juntos y... Y otros futbolistas. Sí, hombre, una noviecita no va a desbaratar una amistad así. No, claro. Y nosotros íbamos a muchos torneos. Porque no fue a ti que te la quitaron. No. Es que nadie le quita novia ni mujer a nadie. Ah, mira, dale ese consejo a los hombres. No, de verdad. Ninguna mujer... O sea, tú no le quitas ninguna mujer a ningún hombre. La mujer se va con el otro. Exacto. Tú entiendes. Ella es la que decide. Por ejemplo, es que yo nunca he creído en eso. Debe ser un asunto grave de un hombre tan fuerte y tan grande llorando. No, pero no tanto eso. Tú sabes la gente, las personas que se han matado y las puñalas que se han dado, especialmente en nuestro país. De que porque fulano me está enamorando la mujer o fulano me quitó la mujer y la matan a ella o a él. El caso es que es un problema. Muy grave. Fíjate una cosa. Yo siempre he dicho, yo soy de lo que digo, que ningún hombre le quita una mujer a otro. La mujer se va con el otro, si quieres. ¿Me entiendes? Es así, estoy de acuerdo contigo. No, no, no. Pedro. Yo te lo digo. Si tú estuvieras en la condición de bateador hoy día todavía, suponiendo. Y Juan Marichal también y Pedro Martínez también. Y tú tuvieras que elegir a quién batearle. A cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos. Tú si eres... No, 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 no. Si eres creído. No, no, es que yo... ¿Cómo que a cualquiera de los dos? Pero ahí te me pareciste a Rico Carly. Pero claro, Grail. Es que yo te voy a decir una cosa, mira. Estás hablando de Pedro Martínez. Sí, de Juan Marichal. De Juan Marichal. Que lo respeto. O sea, esas son dos... ¿No te llegó a lanzar a ti? No, no. Yo le dije a Juan Marichal una vez. Así de relajo, ¿no? Le dije, usted está en el Salón de la Fama porque nunca se enfrentó a Pedro Guerrero. Yo le hubiese bajado. Y me miró así y me dijo, muchachito. Pero déjame decirte algo. Yo tuve la oportunidad de ver a Don Juan pichando. O sea, cuando yo empezaba, Juan pichaba todavía con el escogido. Y yo tuve la oportunidad de verlo pichando una vez en San Pedro de Macorís. Pero no tanto eso. Te voy a decir algo de Juan Marichal. Juan Marichal se retiró con el uniforme de nosotros, de los Dodgers. Y yo recuerdo que Juan llegó a los campos de entrenamiento un poco sobrepeso, ¿no? Entonces nosotros, y eso se lo puede preguntar cualquiera. Nosotros teníamos, vivíamos todos ahí en el complejo. Yo recuerdo un pitcher de por ahí del Cibao que se llama Domingo Luna. No sé si estará vivo todavía, que era Dios. Muy buen amigo mío. No íbamos, tú sabes que en el área de nosotros había mucha mata de toronjas en China. Entonces yo dije que el jugo de toronja es bueno para rebajar. Y no íbamos Juan Marichal, Domingo Luna. Pero sin azúcar. Sí, bueno. Juan Marichal, Domingo Luna y este servidor a tumbar toronjas de noche. Tú sabes lo que hacíamos. Cogíamos las fundas de las almohadas para meter la toronja ahí. Pero yo era el que me encargaba de tirarle piedra a la toronja para Juan Marichal. Eso lo hacíamos. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Tú no me has contado eso públicamente? No, eso no lo sabe nadie. Es la primera vez. Bueno. Es que aquí es donde yo voy a dar toda la previsión. Porque yo no voy a venir hoy nada más. Yo tendré que venir muchas veces a este programa. Por cierto, Pedro, tú casi no das entrevistas. No, no. Yo, yo, yo. Fíjate lo que pasa. Hay, hay, hay muchas, muchos programas que, por ejemplo, me llaman. Pero me llaman hoy para que vaya mañana. Entonces, caramba, vamos a tener un poco más de respeto. No hay, las cosas no son así. Tú me dijiste hace dos semanas. Antes de arrancar el programa. Antes de arrancar el programa, tú me dijiste a mí. Así es. ¿Tú me entiendes? Porque te dije, tú tienes cosas que contarles. Sí. A esta generación de deportistas y a mucha gente. Claro, claro. Porque tu experiencia en el bueblo ha sido muy vasta. Y, 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 y aquí estoy. Pero no es, el problema no es que yo dé poca entrevista. El problema es el tiempo. ¿Tú estás viviendo aquí o fuera? Bueno, yo vivo, yo estoy viviendo, como, como dicen, como decimos nosotros aquí, donde me coja la noche. No, no, no. Me dice que tú tienes negocios fuera. No, no, no. Lo que pasa es... ¿Tú tienes negocios, Pedro? Bueno, yo tengo un shopping center, o sea, una plaza comercial en Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México. No es un shopping center, para que no vaya a pesar, ¿no? Y acuérdense que estos son los anillos de serie mundial. Mira, yo, gracias a Dios, construí una plaza comercial al principio de los ochenta, cuando llegué a Grandeliga, y yo siempre dije que de esa plaza iban a vivir mis hijos. ¿Cuántos son tus hijos? Mis hijos son, bueno, son unos cuáles, pasan de diez, pero vamos a dejarlo ahí. No, no, no. Mis hijos son como siete o ocho. Siete o ocho. Sí, pero yo siempre dije que mis hijos iban a vivir de ahí, que ese iba a ser el mantenimiento de mis hijos. ¿Y son peloteros algunos? Bueno, no, yo tengo uno que tiene el mismo nombre, Pedro Guerrero, y ese jugó, ese fue, ese llegó a filmar con Texas, pero no llegó a Grandeliga, que por cierto es el, como te digo, el esposo de una de las hijas de Fernando Villalona. Ah, sí, verdad. Que Fernando y yo tenemos tres nietos en común. Tú y Fernando tienen tres nietos en común. Fernando y yo tenemos tres nietos en común. Yo me imagino, un saludo para mi hermano. Yo me imagino que yo le decía a Fernando, yo le decía a Fernando, yo le decía a Fernando, amarra a tu gallina, que yo tengo mi gallo suelto. Pero se toparon dos trabas fuertes. Sí, no, no, no. Fernando Villalona y Pedro Guerrero. Ahí tenemos tres nietos, dos varones y una hembra. ¿Y con cuarta casada? Con Clarisa, con Clarisa. Muy buena muchacha, muy buena muchacha. Buena elección. Muy buena muchacha. Mira, por cierto, Fernando estará aquí en este programa, prontamente. Qué bueno. Así que le voy a preguntar una cuanta cosa de las que tú no me quieres decir. Bueno, Fernando y yo tenemos muchas de estas, muchas, muchas. Pero son, son, yo, ¿cómo te digo? Fíjate que en los tiempos de Fernando, cuando él, cuando Fernando subía yo también, te estoy hablando de los setentas. Sí. Y después que llegamos, o sea, después que yo llegué a Grandes Ligas. Hace la figura que fuiste. Sí, Fernando también. Bien. Nosotros siempre mantuvimos esa gran amistad. Hermano, Fernando iba a mi casa y yo, durmiendo, me jalaba por los pies. Vamos para tal sitio que voy a tocar. Y vamos para allí, vamos para aquí. Pero eran unos tiempos sanos. Sí, sí, sí. Aparte de que se dijo, y él mismo lo confirmó, de que tuvo problemas con la droga. Sí, pero esa era la moda. Pero Fernando era, no es una persona divina, es sano, es un humano, demás. Y qué sé yo, yo lo quiero muchísimo, no creemos. Pero... Y tienen nietos, también familiares, ya para siempre. Mira una cosa, Pedro. Tres nietos, tres nietos. Es un traguito. Caramba, es que no quiero sudar mucho. Esa cava. Se dice que es casi personal, entonces tú a veces te metes lejos. No, no, Pedro, realmente yo me preocupé mucho cuando tu estado de salud estuvo muy fuerte. Sí. Te viste cerca de la muerte. ¿Cuál fue la situación que tú pasaste? Fue un poco fuerte. Para mí fue fuerte porque, fíjate, aparte de que a mí me han dado como tres choques. O sea, tres avisos, tres avisos. Preinfarto. Yo diría que tres avisos. Preinfarto. Sí, preinfarto y derrame. El último fue un derrame cerebral. Pero no llegó. El caso es que te voy a decir algo. O sea, pero ¿dónde tú estabas? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué fue? ¿Cuál fue? ¿Qué tú sentiste? Yo estaba en mi casa. Yo estaba en mi casa. Fíjate, yo acababa de llegar de una actividad que tenía el señor amable Aristi Castro. Ahí en el hotel Barcelona, que era el antiguo Lina. El hotel aquí de la capital. Antiguo Lina. Entonces tú sabes que Andrés Vanderholz y yo somos como hermano. Y me invitó y yo fui. Andrés Vanderholz, padre. Sí, sí, sí. Sí, claro. Me invitó a esa actividad y yo fui. Pero la noche antes había una actividad ahí mismo en ese hotel de Anthony Río y la Sofi. Entonces yo recuerdo que nos fuimos, después de la actividad nos fuimos Anthony, mi señora, Luzana, que tú la conoces. Yo y unos cuantos amigos más nos fuimos al otro lado que está el cigarro café que de José Rijo. Sí, señor. Lo conozco bien. Que somos muy buenos amigos también. El caso es que estuvimos ahí como hasta las cuatro y pico de la mañana. La actividad de Amable era a las diez de la mañana. El caso es que yo no tuve mucho descanso. Me desperté, me levanté, me fui a la actividad. Que incluso estábamos sentados juntos o cerca del Pachay y yo en esa actividad. Se acaba la actividad, llevo a mi casa, voy al baño. Y cuando estoy en el baño, siento, o sea, me voy a mover y siento que este lado no tiene nada de fuerza. Y llamé a mi señora. Le digo, no, se corre. Cuando, o sea, arrastrándome me llevo a la cama. Ahí llamó el 9-11, llamó un amigo de una farmacia que está cerca de mi casa, porque yo vivo aquí mismo en el Naco, ahí frente a Pachayot. Y el caso es que me llevaron a la Plaza de la Salud. Plaza de la Salud. Pero ya cuando llegué allá, ya yo tenía el lado bien. O sea, ya yo lo podía mover y todo. Y duré unos cuantos días en intensivo. Me dijeron como que era la carótida obstruida. Aquí como que no podían hacer mucho por eso. Tuviste miedo. Tuviste miedo, Pedro. Bueno, fíjate. Tú sabes que uno, por más disparate que hable, cuando la muerte la ve ahí... ¿Tú la viste cerca? ¿En serio la viste cerca? Sí, claro. Y más, fíjate que la vi más cerca cuando me dijeron... Yo coincidí con tres médicos diferentes y en diferentes ocasiones. Que tú estás vivo con lo que te dio. O sea, veían los resultados. Que tú estás vivo. No, pero tú... ¿Qué tú pensaste en esos días, Pedro? No, no. Yo pensaba... Yo pensé que... Nada. Llegó el final. Que me iba ya. ¿Y qué sensación tiene el individuo cuando pasa por ese momento? O sea, ¿qué siente? Bueno, la sensación... O sea, yo particularmente. Eh... Yo pensaba en... Pensaba en tantas cosas. Que a veces no quiero ni... No quisiera ni hablar de eso. No, no, vamos a conversarlo. Porque... Tú sabes que cuando la gente habla los temas, lo libera. Es fuerte. Pero es fuerte. Porque... Pensaba primeramente en mis hijos. Sí. En mi señora. Caramba. Eh... Me voy... Y... Quizá no tenga la oportunidad de... De despedirme de ninguno de mis hijos. Porque todos viven fuera. Eh... Mi señora. Que siempre estuvo ahí conmigo. Y... Y... Qué sé yo. Ese apoyo. Un apoyo. Esa... Esa señora. Esa mujer me ha dado un apoyo. Fíjate que yo quiero decir... Tú... ¿Tú pensaste que tenía cuentas pendientes? Que no había resuelto. Mmm... Bueno... Mmm... No. Lo que sí... Pero no me refiero a cuentas por pagar. No, no. Yo entiendo lo que tú dices. No, pero te voy a decir algo. Sí, yo te entiendo perfectamente. Lo que sí pensé es... Que quizás... Me iba a ir... Sin ayudar a cierta gente que necesitan de mí. Era lo máximo que yo pensaba. ¿Por qué? Me refiero a eso. Porque yo siempre he ayudado... Muchísima gente... Sin... Sin pensar o si... Sin... Sin pensar en que tenga algo a cambio. ¿Tú crees en el cielo, en el infierno? ¿Tú pensaste que te puede ir al cielo o no? Bueno, es que... ¿Eh? ¿Pediste perdón a Dios? Fíjate... Eh... ¿O no crees en Dios? Yo... 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 Claro. Yo creo en Dios, 100%. ¿Pediste perdón, te dice el Señor? Bueno... ¿Te despediste? ¿Qué hiciste? No, no perdón. No... Yo no llegué hasta ahí, fíjate. No llegué hasta ahí. Pero... Eh... Lo único que sí le pedía a Dios, yo mismo por dentro le pedía de que... No, que me diera otra oportunidad, de que hay gente que me necesita. Entonces... Y yo siempre le he creído que... Que yo soy útil, todavía soy útil. O sea, a mi edad yo creo que soy útil, sigo siendo útil para muchas cosas. Entonces... Yo creo que... Yo creo que... Eh... Es... Por eso que yo pasé... Eso me... Me indica... De que... Hay muchas cosas que... Deben de cambiar... Tanto en lo personal, como en... En las relaciones. En las relaciones. O sea, hay mucho cambio por hacer. Bueno, Pedro. Y eso fue un aviso tremendo. Yo me alegré mucho, siempre estuve conversando con tu esposa. Sí, 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 no, eso yo lo sé. Eh... Lo comuniqué al público, las veces que pude, y pedimos oración por tu salud. Yo que no soy tan... Sí, 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 no... Están de ese lado. Eh... ¿Cómo están de ese lado? Tú no crees en Dios. Sí, pero no... Pero no soy tan rezador. A salud. A salud. Vamos a la salud... De tu larga vida, Pedro. Sí, sí, sí. Gracias por venir a Casi Personal. Yo me siento muy complacido... Eh... De que tú estés con nosotros acá. Y... Y haber conversado este rato contigo. Me siento muy complacido. Gracias. Gracias. Y... Decirle a ustedes... ¿Dónde está la cámara? Aquí hay 16 cámaras. Esta. Decirle a ustedes que nos vamos a ver el próximo sábado en otro encuentro casi personal. Me quedaré un ratico aquí conversando con Pedro y acabándonos este vinito. Gracias a todos ustedes y a este maravilloso equipo de producción. Hasta el próximo sábado. Casi Personal. Nos llegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal.